Y esto... Ehh Ah Ahí vi, los vi a Lucas Y a JL, vamos a hacerle creer Que yo soy Alan, a ver que piensan de esto Y Lili, la chica que anda ¿Y todo? ¿Qué? Chica ¿Qué haces con nadie a vos? Alan, para ¡Para! Dos iPhones último modelo para todos ustedes Si, la semana pasada regalamos uno Y esta vez vamos a regalar dos Solamente tienen que seguir dos simples pasos Paso número uno, tienen que estar siguiendo Estos tres canales de YouTube que les van a aparecer en pantalla Iru Cabrera, Aguantá Y Brian Wifi Paso número dos, me tienen que estar siguiendo en mi Instagram Ya voy a cabrera y mandarme una captura que ya están cumpliendo Estos requisitos anteriores El sorteo se hace en las transmisiones en vivo que hacemos Todas las noches por mi Instagram personal ¿Cuál iPhone te querés ganar? Esta vez tenés Doble chance, anda a la descripción, seguí los canales de YouTube Seguime en mi Instagram y ganate Dos iPhones nuevos Wifi TV Hola Somos Wifi Papá, si hoy tenemos un nuevo video Muy entretenido Como siempre en los videos Y como todos los videos de todos los chicos ¿Por qué soy chiquitita yo? ¿Por qué soy chiquitita yo? Y pero vos somos tantos, mira O sea Todo porque tomaste anuavino Bueno El tema es Vamos a arrancar con un vlog Super bueno Así que Tenemos algo muy entretenido para toda la gente Y que es hasta el final Ya saben si les está gustando esta clase de videos Todos los videos que hacemos, todos Videos que van y vienen, van y vienen Y yo les hago por el señor Bueno, la serie solamente es Dale like y suscribite y activa la campanita Y solamente y es comentar abajo que clase de videos querés que amo Y de lo que te gusta O sea Así que comencemos con el video ¿Qué pasó? Maya Alan Esa es mi remera Y esa es la mía Mis pechos Yo no entiendo nada chicos Parece que cambiamos De vida No No, no entiendo nada Vamos a decirlo chicos Vamos a contar con todos los chicos Así estamos Miren como que ellos Bueno, no me miran porque tengo el bulto Date vuelta, mirá las palitas WTF Si soy Maya Sexy Pero yo me peino eh Bueno, los pelos que Son cosas que me pasaron en la vida Pero bueno Ya me separo de vos Me busco otro en algo Escondete Ay chiquito Y esto Ay chiquito Ay chiquito Cómo estás A ver Nada mal eh A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo te pongo eh Pasás eh ¿Quieres hacer algo? ¿Qué? ¿Quieres ir a la cama? Espera, pero que él se pone hasta mía No Ja Espera, espera Espera, espera 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 Soy boludo Espera Espera Yo soy boludo ¿Qué está pasando acá? Eh Este, que No entiendo ¿Por qué estás así? Soy Maya ¿Eh? Soy Maya Pero hablé más como mujer si quieres ser Maya Soy Maya Si cambió mi vida Vení Alan Eh Papá, no entiendo nada ¿Qué te pasa cuñado? No entiendo nada, igual tiene buena burla Mirá la cámara Ay Yo le de Lele Si no, no, no No fuera realmente Alan ¿Te entiendo? ¿Qué están haciendo una broma? Ok Intercambiando de cuerpos Intercambiando de cuerpos Oh, muy buena eh Muy gracioso Ver un enano disfrazado de travesti eh Nada mal eh Nada mal Ay Cuando quieras llamame chiquito Ah, te llamo eh Te llamo eh Te llamo para los servicios a la noche Si Bueno chicos ¿Cómo ven? Soy Alan ¿Cómo me ven siendo baloncito? ¿Cómo me ven? Re turro estás Ah, ahí ven ¿Te salió medio medio ese eh? Ah, claro que vos sos Maya Bueno, eh Ahí vi a JL y a Lucas ¿A qué vestimenta? ¿Viste? Mirá ¿Qué outfit? Peñiel Bien Bien Alan Sanchi Bueno, ahí vi, los vi a Lucas y a JL Vamos a hacerle creer que yo soy Alan A ver qué piensan de esto, vamos Dos iPhones último modelo para todos ustedes Si, la semana pasada regalamos uno y esta vez vamos a regalar dos Solamente tienen que seguir dos simples pasos Paso número uno, tienen que estar siguiendo estos tres canales de YouTube que le van a aparecer en pantalla Iru Cabrera, Aguantá y Brian Wifi Paso número dos, me tienen que estar siguiendo en mi Instagram ya voy a cabrera y mandarme una captura que ya están cumpliendo estos requisitos anteriores El sorteo se hace en las transmisiones en vivo que hacemos todas las noches por mi Instagram personal ¿Cuál iPhone te querés ganar? Esta vez tenés doble chance Andá a la descripción, seguí los canales de YouTube, seguíme en mi Instagram y ganaste dos iPhones nuevos Wifi Team ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hermano, mandame la comida, tengo hambre ya, quiero comer Quiero comer, tengo hambre boludo ¿Sé cuánto estoy esperando ya? ¿Qué onda Neri? ¿Todo bien Alan? ¿Todo bien? ¿Qué onda Ocho? ¿Todo bien compa? ¿Todo bien? ¿Qué onda estoy acá encima? ¿Qué onda? Todo tranca amigo vos Bueno así que... Bien Neri, ¿las chicas qué onda? Y todo... ¿Qué? ¿Qué chicas? Ah, nosotros acá siempre hablamos de las chicas de la casa Si está, estaba re buena el otro día el Alan ahí Y me ha siguiendo Alan ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? Pará ¿Qué te pasa con Alan? Pará ¿Qué te pasa con Alan? Pará ¿Qué te pasa? Estás raro Alan ¿Qué te pasa? Nada amigo, ¿sabes qué? Te la dejo acá Después no me hablamos Eh, ¿qué onda? No te quiero meter el problema con Maya Maya, era una broma, ¿sabes? No, de mentira la broma chica Maya No, no me voy a juntar nada más Y no voy a dejar que venga más mi novio acá Dios Ay, mira quién está ahí Mi gordo Hola gordo Hola linda ¿Qué estás amor? ¿Tienes vos? Ay Cansada ¿De grabar? Ay sí, estuve tan bien ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pará 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 ¿Qué te pasa? Pará Alan Pará ¿Qué haces con Maya vos? Pará Alan ¿Vos qué te pasa? Alan, pará todo Pará ¿Qué te pasa? Atención chicos, si quieren ganarse alguna de estas dos MacBook Pro de 2020 tienen que ser estos simples pasos Paso número uno, tienen que ir al link de descripción como les marca acá en pantalla Paso número dos, descargar la aplicación y registrarse con su correo electrónico Y paso número tres, lo más importante para estar en el sorteo tienen que superar el top 100 Vos que estás ahí tranquilo si no lo ganaste porque este sorteo se hace una vez por semana y siempre hay premios nuevos Wi-Fi Team ¿Qué te pasa? Pará 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 Ay, perdón No, perdón, no Aguarte Aguarte Yo te voy agarrá, eh Yo te voy agarrao Yo te voy agarrao Yo te voy agarrao Ah, perdón, no Después agalamos Dale Todavía lo voy a grabar ¿Qué se piensa? Al cual lado acá? Hola bebé Hola amor, ¿cómo estás? ¿Tá bien? ¿Estás haciendo acaso? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien ¿Qué estás esperando? Listo, ahí estás Che, pará ¿Y Malga que onda? ¿No te va a decir nada? Nada de esa ¿Segura? No quiero que vengan porque es insoportable, bol** Siempre viene No, no, no Ay, que yo quedo allá abajo. ¿Cómo estás todo? ¿Cómo y abajo? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Qué insoportable que sos, nena. Andate, Maya. Pará, déjame, Maya. Pará. Estoy hablando. Nosotros vamos afuera a hablar. Pará. ¿Qué te pasa? Con esta zorra. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué siempre? ¿Qué zorra? Por algo me dije a mí, nena. Pará. ¿Qué te pasa? Vamos afuera. Vamos afuera, boludo. Mirá. Está bien el corazón ya. Mirá. Está muy contento. Está muy contento. Está muy contento. Ah. 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 Bebé. Ah. Bebé. Atención, chicos. Le voy a estar dejando mi número de WhatsApp para hablar con todos ustedes. Si querés poderte hablar por chat conmigo, seguí estos tres simples pasos. Paso número uno, ir al link de la descripción, como dice acá. Paso número dos, entrar a la parte de abajo. Dado número de chat. Y paso número tres, y lo más importante, abrir el botón azul para iniciar el chat. Así que, Dani, ¿qué estás esperando vos? ¿Querés hablar conmigo por WhatsApp? ¿Querés que hablemos por llamada? Seguí estos pasos y nos vamos a estar comunicando en tan solamente cinco minutos. ¡Corre! 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 Música